El tema de hoy va a ser todo lo que va a estar relacionado con la primavera y con el verano. Vamos a revitalizar esos rizos que muchas veces el cabello se esponja, se vuelve frizz. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a rizar el cabello, revitalizarlo sobre todo para que se vea más formado el rizo. Vamos a utilizar un producto que regularmente venden en todas las tiendas. Es un producto suavizante que venden en las tiendas de autoservicio para revitalizar los rizos. Después de que aplicamos el producto en todo el cabello con un atomizador, entonces vamos a crear nuestros rizos. Con nuestras manitas podemos ir rizando el cabello y al final de que terminamos de rizarlo todo con nuestra mano, vamos a revitalizar el rizo, vamos a hacerlo, vamos a crearlo. Utilizamos un brillo, un brillito que también podemos comprar en cualquier tienda de autoservicio y ahí vamos a poner en las puntitas. Y esto es para darle más estilo al rizo. Para las personas que tienen el cabello muy esponjado, esto es increíble.